Montes de Oca, ¿qué te ha dado México? Hoy eres el mexicano rifado, un hombre que ha trabajado por este país. Oye, desarrollas una aplicación buenísima. ¿Qué te ha dado México a ti? Pues yo creo que México me ha dado todo, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser mexicano en este espacio. La verdad, me siento muy orgulloso por ser mexicano. Y ¿qué no tiene México, no? Tiene cultura, gastronomía. Tenemos muchos problemas, pero tenemos muchas oportunidades también. Entonces, yo creo que estamos en un país donde hay muchas oportunidades y podemos hacer crecer México. Yo creo mucho en México, la verdad. Te la rifaste con la aplicación. ¿Qué desarrollaste? ¿Qué viste que desarrollaste? Pues mira, nosotros desarrollamos una aplicación de transporte privado y aquí todas las conductoras son mujeres y todas las usuarias son mujeres. Sí ha sido difícil, dos años de emprendimiento, quieras o no, pues claro, empiezas a ver el emprendimiento, tus amigos ya empiezan a comprar carros, casas, no sé, y tú estás muy metido en el emprendimiento. Pero te voy a ser sincero, Fernanda. Cuando una mujer nos ha hablado a las oficinas, digo, nos hemos llevado muchos comentarios, pero el que te digan, oye, qué padre que estás haciendo algo por las mujeres, felicítame a los que hicieron esta aplicación, no tienes idea, vale la pena, o sea, vale la pena el esfuerzo, vale la pena todo. Y ahí es cuando dices, pues voy a darle para adelante, ¿no? Qué bueno que se está validando la idea y estamos muy emocionados ahorita y echándole todas las ganas para hacer crecer esta empresa. Qué padre, Luis Fernando Montes de Oca, que te la juegas aquí en México, que te la rifas por México y que, como dicen ellas, volteas a ver a las mujeres que se sienten inseguras por momentos en taxis manejados por un hombre y que quieren ir con una mujer. Exacto. Porque quieren sentirse más cómodas, porque a lo mejor, ¿qué viste en el mercado? ¿Cuál es el comportamiento? Que dijiste, oye, pues que les manejen mujeres, a las mujeres. Claro, pues mira, yo me siento muy agradecido porque gracias a esta aplicación me he dado cuenta. Yo creo que ahí tenemos que hacer notar a las miles de mexicanas que no se la rifan, se la super rifan día a día y nos encontramos estas historias. No sé, un caso de una mujer que dijo, yo tengo, me acabo de divorciar hace como seis meses, tengo dos hijos chiquitos y ya no soportaba mi trabajo. Quise salirme a trabajar y en ustedes vi una opción de ganar dinero manejando mi propio auto y subiendo a puras mujeres, que eso me da mucha confianza. O sea, entonces ahí es cuando esas historias, nosotros las recibimos y decimos, pues yo no sé cómo le hago, pero tenemos que hacer crecer esta empresa porque necesitamos acompañar a más mujeres y darles esa solución. O sea, qué bueno que ven Loud Drive, en Loud Drive una solución. Nosotros encantados. O sea, sí es una propuesta de valor que hoy en día, tanto las usuarias como las conductoras dicen, qué padre, qué padre que yo puedo pedir un auto y todas van a ser mujeres. Me siento más en confianza. Y lo que queremos es generar esa confianza dentro del auto. ¿Y se llaman Laudis? Laudis. Aquí no les queremos decir conductoras, choferes ni nada. Aquí son Laudis. ¿Quién es una Laudi? Una mujer que le gusta manejar, que quiere ganar dinero y que utiliza la aplicación para ganar dinero. Entonces, hay de todo. Hay mujeres que están con nosotros, trabajan de lunes a viernes y el fin de semana trabajan con nosotros. Hay otras que hay tiempo completo. Y historias que de verdad a mí me encantan, me encantan el poder. Estar en Laudis y poder aportar un granito de arena a México. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. ¿Quién sí? 27 años. Luis Fernando, te felicito. Luis Fernando Montes de Oca. Felicidades por esta idea. Un chavo de 27 años que se le ha rifado en los últimos años con una aplicación creada por él y que hoy pues nada más son 640 conductoras y más de 6500 descargas. Pues así se llama, Laudrive. 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 Sí, me gustaría felicitar a las mujeres, ¿no? Que están allá afuera y esa sí se la están rifando. Se la están rifando. Con nosotros. Qué maravilla. Laudrive. Gracias por ver el video